hola cómo están nuevamente aquí en su canal de colando con yoide hoy nos toca hacer una paleta de humor con todo lo que ya tenemos con todo lo que ya les enseñe ahorita vamos a hacer la paleta de bombón una sencilla y con eso se van a dar cuenta de que no está complicado que todo ya viene en la imaginación vamos a necesitar un bombón gigante blanco vamos a necesitar un bombón grande blanco y un bombón mini así está todo es blanco vamos a hacer un perrito vamos a hacer esto le voy a enseñar a hacer esa paleta ok es muy sencillo vamos a necesitar también nuestros colorantes lo primero que vamos a hacer es con una tijera la vamos a estar tijera la ocupó solamente para mis bombones vamos a remojar nuestra tijera aquí tengo el agua vamos a hacer aquí para que vamos a remojar nuestra tijera y vamos a recortar nuestro bombón grande a la mitad aquí tenemos nuestras dos mitades de bombón una mitad la vamos a cortar volvemos a remojar es para que no se pegue y podemos cortar muy bien vamos a cortar la otra mitad a la mitad de aquí vamos a sacar nuestras orejitas y esto va a ser para nuestra trompita este chiquito también vamos a hacer lo mismo lo vamos a cortar a la mitad remojamos nuestras tijeras y partimos a la mitad todo lo que hemos partido ustedes se dan cuenta el bombón cuando se parte queda pegajoso para evitar esto le vamos a poner del lado pegajoso un poco de nuestra azúcar glass todas las mitades de lo pegajoso ahí se ponen azúcar más tenemos todo listo aquí que vamos a hacer vamos a empezar haciendo la cara vamos a introducir el bombón grande blanco aquí está el bombón que partimos a la mitad este se le va a poner un poquito de pegamento blanco y se va a pegar aquí bien lo vamos a pegar aquí ya tenemos nuestra trompa ok qué vamos a hacer después vamos a pegar nuestras orejas las orejas son estas vamos a darle como un poquito de forma y lo que vamos a hacer es poner un poco de pegamento aquí y lo vamos a pegar aquí se pueden ayudar con un palillo y si no también se podría pegar así vamos a ver con el puro pegamento pues un poco más de trabajo con palillo podría ser le ponemos el palillo aquí lo introducimos entonces aquí ya tenemos pues nuestra orejita le ponemos un poquito más de pegamento lo que vamos a hacer ahorita sería con nuestro pegamento color rosa le vamos a hacer una decoración así así es como quieran decorar ustedes con nuestro color negro vamos a hacerle la boquita vean vamos a hacerle la naricita y la boquita la naricita y vamos a hacer la boquita nos faltaría ponerle los ojitos vamos a poner aquí los ojitos vean ahí ya tenemos la carita vean como va ustedes vayan amigas este haciendo lo mejor que puedan porque yo no soy tan buena dibujando caritas pero hago el intento ok aquí ya tenemos nuestra carita ustedes la van a mejorar obviamente nos toca poner un corazón yo voy a poner un corazón se pueden poner si quieren otra cosa pero ahorita como es el 14 de febrero vamos a poner un corazoncito ok le ponemos un poco de pegamento un poquito de pegamento entre la cabeza y el corazón va un poco de pegamento ok volvemos a mojar un poquito nuestra brocheta vamos a poner uno un bombón mediano color azul vamos a poner otro color igual el que ustedes quieran aquí van dos se puede quedar así yo le voy a poner uno más que es color amarillo ahí lo que nos faltaría acuérdense que cortamos uno mini este lo vamos a aplazar un poquito le vamos a poner un poquito de pegamento y lo vamos a pegar aquí esto va a estar simulando sus manos ok también con nuestro pegamento negro lo vamos a ponerle unos deditos ok como damos de no te lo bien como damos y ahí están nuestros deditos prácticamente aquí tenemos ya todo listo lo que vamos a hacer es si le vamos a poner alguna dedicatoria a letra o lo que sea podemos poner el nombre de alguien te quiero mucho ponemos el nombre vamos a poner bueno vamos a poner el nombre de la persona que se le va a regalar entonces yo le voy a poner una pobrecita por aquí así ya puede quedar en ya es gusto de cada quien y le vamos a poner este color ok ok podemos ponerle unos puntitos es lo que ustedes quieran poner amigas yo no me voy a dar ni idea y ustedes ya pueden hacerlo a su gusto así quedaría nuestra paleta de bombón que podemos hacer la podemos meter en una bolsa de celofán debe de dejar secar bien su paleta para que no les pase lo que me está pasando a mí con la letra pero quiero enseñarles cómo terminarlo entonces le ponemos el curling vean cómo queda con su bolsa ok y quedaría finalmente nuestra paleta de bombón así para un regalo del 14 de febrero como ven amigas espero que les haya gustado y si les gustó suscribanse denle like y sugieran algún curso que quieran que se les dé que quieran que se les dé con gusto lo haremos hasta luego bye bye